Desde que el 25 de marzo se volviese a autorizar la vacunación con AstraZeneca, se ha vacunado masivamente todos los días, empezando por los docentes. También en Semana Santa. Lo dijimos, en cuanto llegasen las vacunas, Castilla-La Mancha estaría preparada para vacunar masivamente. Estos días se han puesto decenas de miles de dosis contra el coronavirus. Hemos sido ejemplo nacional durante los días festivos con puntos de vacunación situados a lo largo y ancho de toda la región, en decenas de hospitales y centros de salud. En toda España se cuenta con dos caminos paralelos. Los mayores de 70 años son vacunados con Pfizer y Moderna y los menores de 65 años con AstraZeneca. Esta semana se habrá vacunado contra la COVID-19 a los mayores de 80 años y empezaremos con los mayores de 70 que estarán vacunados en el mes de abril. También se está vacunando ya de forma masiva a las personas de entre 55 y 65 años. A este ritmo, y si las farmacéuticas cumplen con las entregas, llegaremos al objetivo del 70% de la población vacunada a lo largo del verano. Las vacunas nos dan la esperanza. Agradecemos el esfuerzo de todos los profesionales que siguen trabajando sin descanso para salir cuanto antes del túnel y poner fin a la pandemia. Comprometidos con las personas.